Buenas people, soy Julius, mientras me divierto utilizando la ceniza garra de león y matando a estos albináuricos les traje un videito con 6 spots para poder farmear van a ir de la peor de todas a la última que es la mejor en lo que tiene que ver con relación de cantidad de tiempo que nos insume, cantidad de runas que nos da y la dificultad de la misma así que vamos con el video nomás bueno estamos con la peor de todas top 6 acá en fondo de raíz profunda lo que vamos a hacer es una especie de parkour a través de las ramas cuando llegamos a esta rama doble salto doble salto rápidamente hacia esta rama un pequeño saltito vamos hasta el fondo saltamos a la rama de la izquierda nos acomodamos y estamos saltito llegamos hasta el fondo de esta rama y vamos a aplicar un doble salto hacia esa rama gigante y una vez que llegamos a la punta doble salto doble salto aquí y nos dejamos caer y espameamos el ataque del arma este spot ¿por qué lo considero el peor de todos? si va a ser la primera vez que lo hagan va a ser redituable por el tema de que les va a dar las runas, les va a dar runas, les va a dar esas runas numen que después las puede encajear por runas pero es un spot que tiene una dificultad un poquito elevada en lo que tiene que ver con la con el parkour en las primeras dos ramas y después porque lleva mucho tiempo o sea no es un spot que recomiende si lo van a hacer la primera vez si por lo que obtienen además de los ítems el ítem de un jefe que está acá por la zona que nos brinda su arma una ceniza de guerra pero si ya lo van a hacer en forma reiterada este no es el aconsejable por eso está en el top 6 de los 6 que traje porque es el peor de todos en promedio nos da alrededor de 90 mil runas y está demorando aproximadamente 4 minutos 20 y obtenemos eso o sea si en 4 minutos 20 vamos a obtener 90 mil runas ya desde el vamos no es un buen lugar aclarado lo anterior vamos al número 5 top 5 ahora estamos en la zona de la nieve en la gracia de la galería de yellow anix este es el quinto peor también no es un gran spot o sea los mejores spot están en la zona de la sangre zona del palacio de mokwin aquí lo que vamos a hacer una vez que salimos de esta mina donde vemos esa piedra en forma puntiaguda vamos a pegar un saltito por acá y desde ahí doble salto nos dejamos caer y espalmamos el ataque del arma este spot en promedio o sea no lleva tanto tiempo como el otro alrededor de un minuto 34 un minuto 35 segundos y nos va a estar dando un total de 76 mil runas o sea entre 76 y 77 mil runas no lo recomiendo tampoco o sea si bien es rápido hay mejores vamos con el ford el cuarto ahora si nos empezamos a meter en la sangre en la entrada al panteón nos vamos a dejar caer vamos a llamar a nuestro fiel corcel vamos a ir hacia la izquierda si ven ahí caer runas es porque traté de hacerlo lo más limpio posible o sea me dejé morir para de esa forma vamos a mostrarles lo que realmente uno gana en runas no bueno doble salto aquí aquí vamos a tratar de con un doble salto llegar hacia esta punta y acá vamos a ir bordeando todo por este costado de esta especie de montaña ensangrentada vamos a esta segunda elevación y cuando lleguemos a la punta vamos a ir hacia abajo doble salto y esa justamente acá doble salto espalmamos el ataque del arma este spot en promedio nos va a dar casi 119 mil runas pero nos insume entre dos minutos aproximadamente pueden ser segundos más segundo menos pero o sea son menos de 120 mil runas por dos minutos o sea yo todos los spots que estoy mostrando están calculados en base a que los hagamos repetidamente no finalizado el cuarto spot vamos con el top 3 el tercero nos mudamos a ordina ciudad litúrgica este es un buen spot o sea es un spot que al que vamos a poder llegar una vez que desbloqueamos esta zona no encendiendo esos cuatro o esas cuatro torres y tratando de que las albináuricas no nos snipen con con las flechas no llegamos a este punto doble salto nos dejamos caer la misma de siempre espalmar el ataque del arma este spot se farmea bastante rápido un minuto 30 segundos aproximadamente y nos va a dar entre 105.000 y 106 mil runas para los que ya hayan desbloqueado esta zona o que jueguen offline y que no que no hayan hecho la pues de barré este es un buen spot y ahora vamos con los dos mejores el segundo mejor zona de la sangre gracias al desfiladero hacia el templo acá lo que vamos a hacer es una especie de parkour con torrent pero es bastante sencillo sea una vez que se acostumbran quizás tiene un poquito de nivel de dificultad más alto para algunas personas en ese caso sería recomendable que farme en el spot de ordina pero si se les da bien este spot es muy bueno es bastante sencillo cuando lleguemos a esta punta a la misma de siempre doble salto y espalmar el ataque del arma este spot en promedio uno lo puede estar haciendo entre un minuto 38 puede ser segundos más segundos menos siempre va a depender de la destreza de uno y nos está dando alrededor de 139 mil runas o sea de 139 mil y 140 mil runas es muy bueno es muy buen spot pero no no es el mejor no este es en el primer viaje donde les da esta ceniza de guerra y vamos al number one al mejor spot de del juego al menos para mí está en esta zona vamos a partir desde la gracia de entrada al panteón de la dinastía vamos a pasar de todos estos walking dead que hay por acá cuando llegamos a este punto en el borde vamos a aplicar un salto nos dejamos caer hacia esa roca que se ve abajo de nuevo caemos ahora sí podemos llamar a torrent vamos a ir hacia la derecha este spot en un momento o sea si uno lo hacía como lo como se efectuaba antes habían puesto una barrera invisible acá lo que tenemos que hacer es o nos dejamos caer con torrent por acá y nos quedamos arriba de esta pendiente o aplicamos un doble salto y caemos justo ahí fíjense que cuando hacemos doble salto nos estamos metiendo a través de la de la montaña no este spot lleva en promedio un minuto 49 segundos pero como les dije los anteriores segundos más segundos menos y nos da alrededor de 153 mil runas se hace el mejor spot de todos si lo van a hacer bastante este es el que más les recomiendo así que bueno people estos son los seis spots de peor a mejor espero les sirva lo farme mucho les voy a agradecer en tal caso que les haya resultado útil el vídeo que me dejen un like que se suscriban no se olviden de dar a la campanita y nos estamos viendo chau chau